El cielo resplandece a mi alrededor Destellos brillan en las nubes Oh no, me voy a caer, auxilio Hay alguien en problemas Vaya cortacos, eres un gran héroe Quisiera ser como tú ¿Me podrías enseñarme a ser un superhéroe como tú? Por supuesto que sí No te preocupes Rainbow Dash Te enseñaré a ser un superhéroe como yo Vamos ¡Suscríbete al canal!